El humo del carbón y los aromas de miles de kilos de carne invadieron el centro de Buenos Aires durante el Campeonato Nacional del Asado que homenajeó la tradición culinaria más importante de Argentina. Con el obelisco, el principal monumento del país como testigo, argentinos y extranjeros colmaron la avenida 9 de julio para degustar la carne de vaca en todos sus cortes y variedades posibles. Marcelo Herrera y Pablo Ramalo, competidores de Rosario, ciudad ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, se quedaron con el título de mejores asadores del país. El estadio del asador, área principal del evento, fue ocupada por puestos de las 24 provincias y la capital, Buenos Aires. También hubo un espacio específico para las colectividades en el que se honró el carácter migratorio de la población de Argentina con terrinas francesas, tacos mexicanos, arepas colombianas y shaguarnas libanesas. El plato fuerte, sin embargo, lo formaron las parrillas ambulantes en la que fuera de concursos, hombres y mujeres presumieron su destreza para preparar el típico choripán, las tradicionales hamburguesas o cortes de vaca, cerdo, pavo y chivito en un pan. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.